Fue una etapa muy hermosa, creo que para nosotros. Después del partido entre PSG de Messi y el All Stars con Cristiano Ronaldo en Arabia, ¿qué mensaje le envió Cristiano Leo Messi? Como persona, compartimos el Estado por 16 años. ¿Y qué respuesta tuvo el portugués de parte del argentino? Y es un lindo recuerdo. Bueno, después de la participación en el partido en Arabia Saudí de Leo Messi, por parte del PSG y de Cristiano Ronaldo en el All Stars de Arabia, los dos se han cruzado mensajes en redes sociales, algo totalmente insólito, en estos últimos 15 años en los que han sido rivales, a nivel individual y colectivo también, en el fútbol a nivel mundial. Y es que los dos, después de ser las grandes figuras del partido, mantuvieron silencio ante la prensa y se mostraron admiración luego en las redes sociales. Después de que Leo Messi marcara el primer gol del encuentro, y que Cristiano Ronaldo anotara dos goles, uno de penalti, en redes sociales empezó Leo Messi a ser el más activo. Comenzó con una serie de comentarios en su cuenta de Instagram, en concreto con cuatro fotos del partido, aunque en ninguna de ellas aparecía la figura de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, CR7 sí que puso una imagen en la que aparecieron los dos abrazados. Concretamente fue la última de las cuatro que compartió el portugués. Las primeras dos imágenes eran las celebraciones de sus dos goles. La tercera en concreto fue el premio al MVP del partido. Y la cuarta, como decimos, fue la que sorprendió a todos. Se trataba del abrazo en el círculo central antes de empezar el partido. Y con este texto estoy muy contento de volver al campo y marcar. Y me alegro de ver a algunos viejos amigos. Así lo escribió Cristiano Ronaldo, refiriéndose, como no, a Leo Messi. A su vez, antes de saltar al campo de juego, Cristiano Ronaldo rompió la fila ceremonial en el túnel de vestuarios, recordemos, y saludó muy afectuosamente a los tres integrantes del tridente atacante del Paris Saint-Germain. A Leo Messi, a Kylian Mbappé y también al brasileño Neymar. El saludo entre el argentino y el portugués fue el elegido por Leo Messi para realizar una publicación también en esta red social, en su Instagram. Y lo subió a las historias. Otro detalle que hubo en el partido con Leo Messi de por medio fue el abrazo de la pulga. Con el entrenador del equipo rival, Marcelo Gallardo, también argentino. Un abrazo que emocionó a muchos argentinos. Pero, ¿qué le dijo Gallardo a Leo Messi en ese abrazo? Por lo que parece, el técnico le mostró su admiración al delantero. Por un lado, con un abrazo que, como decimos, duró varios segundos y después, con unas palabras en las que le agradecía todo lo que ha hecho por la selección argentina, además de felicitarle por la consecución del Mundial de Qatar.